R.A.P. lo que amo R.A.P. es lo que yo hago R.A.P. es lo que represento R.A.P. es causante de este sentimiento Los ritmos formados con mi intelecto Son el veneno que te inyecto Tú ya estás muerto, no me peñas con lo mismo Cuento que saliste del viento Mejor deja esto que no te miento Cuando digo que no eres fuera en esto Yo no invento lo que escribo Te lo tiro y te aniquilo Con estilo te derribo Te hace falta un poco más de contenido Mira amigo lo que hago Lo hago con gracia y sin gancio Tú eres la mosca y yo la araña que te atrapa Soy la maestra que te vienes a enseñar Cómo se hace un buen rap Ya que lo amo Mi cultura es mi locura y mi pasión Sin ella no sé quién sería yo Por eso la defiendo y la represento Si te molesto toma siento Que no le tomo importancia Ya que yo lo hago con elegancia R.A.P. lo que amo R.A.P. es lo que yo hago R.A.P. lo que represento R.A.P. el causante de este sentimiento R.A.P. lo que amo R.A.P. es lo que yo hago R.A.P. lo que represento R.A.P. el causante de este sentimiento El causante de este sentimiento Yo no soy el maestro Pero si el que da el ejemplo Porque yo no pierdo el tiempo Haciendo rap basura como el tuyo Porque mira aquí yo fluyo Como la agua y lo sé Nadie me para Tus letras mentiras con el drama El rap se hace por amor Yo así lo hago yo No por ambición Rima a rima he encontrado solución Porque rap se llama mi pasión Porque cuando tomo el micro Me doy cuenta para lo que me ha hecho Dios Rap corre por mis velas Un bombo y un clap Que se adapta a mi sistema Que se adapta a mi sistema Porque esto es más que música Es un sentimiento que solo pocos sienten Es México y Argentina Unidos por el rap R.A.P. lo que amo R.A.P. es lo que yo hago R.A.P. lo que represento R.A.P. el causante de este sentimiento R.A.P. lo que amo R.A.P. es lo que yo hago R.A.P. lo que represento R.A.P. el causante de este sentimiento